¿Cómo le va? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Qué gusto. Bueno, el gusto es mío. Viste como ahí nomás vas a Wikipedia. Sí. Y yo estaba convencido de que te llamabas Germán Krauss de verdad. Bueno, mirá. Quería saber de qué origen era Krauss. A ver, a ver, recién estaba contando una historia casualmente. Pero, este, claro, en tiempo, cronológicamente, llevo muchísimos más años de Germán Krauss que de Oscar Grillo, que es un verdadero nombre. Claro, capaz que es en Oscar Grillo y... Una historia muy particular, muy particular. La acabo de contar, tomando un café. Yo estaba trabajando en San Martín, estaba haciendo teatro. Y, bueno, se abría la posibilidad de la televisión, de las novelas de televisión. Entonces, no había casting en esa época. Entonces, presenté una fotito, qué sé yo. Después de un día, un sábado, me llaman a la mañana. Yo estaba dormido, había salido con mis amigos, me había trasnochado. Me dice, ¿puedes venir para acá? Le digo, no, mire, no, perdóneme, pero el sábado no trabajo. Claro. Venga para acá, me dice el tipo. Pero, escúcheme, pero usted no sabe para qué lo estoy llamando. No tengo la más mínima idea. Bueno, pero voy para allá. Bueno, fui, me hicieron una cámara ahí. Haga algo, diga algo. Yo dije una cosa que estaba haciendo en el teatro, casualmente. Y, este, bueno, fuimos a ver el té. Y yo, bueno, por mí sí, voy a ver... Todo una tramoya, sí, por ahí me dice, este, bueno, lo vamos a hacer. Y yo, ¿qué vamos a hacer? No sé, que es un protagónico de, para una próxima novela. Ah, ¿qué tal? ¿Cuál era la novela? Nunca había entrado en un estudio de televisión. ¿En serio? No tenía ni idea. Ah, era bicho de teatro. Era del teatro a la que... Me decía, bueno, acá está la puerta. Yo buscaba la puerta. Claro. Usted entra por acá, acá está el sillón, no veía nada. Suerte que había ensayos en esa época. Claro. O sea, por suerte conocí una televisión mucho más cuidada, mucho más respetuosa. ¿Qué novela era? Se llamaba Estrellita, esa pobre campesina. Ah, la acabamos de nombrar, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí. Estábamos mirando, no sabíamos si era Estrellita también por la cantidad de novelas que hizo Andrea del Boca. No, Andrea fue posterior, fue una remake. Claro. Que la hizo con Darín. Pero la original la hice yo con Marta González, Marta González y yo. No puedo no preguntarte dos palabras que acabas de decir. Iba a decir, qué mujer divina. Bueno, ahí va el nombre. La hemos tenido varias veces a Marta González. No se rea. En ese momento entonces dijeron, no, Oscar Grillo, este no. Pepe Grillo de Pinocho. Claro, tiene pinta de alemán, vamos a ponerle Germán. Después Germán buscamos en la guía algo que fuera con Germán y salió el Krauss y ahí quedó. Lo más increíble de todo esto, lo más increíble que a partir de ese momento mi papá, mi mamá, mi hermano, bueno, mi mujer por supuesto ya me conoció, Germán Krauss, mi hija, desapareció Oscar Grillo. Sos Germán para todo el mundo. Claro, olvídate. Increíble que hay lo que se ha cambiado. ¿Y para alguien seguís siendo Oscar? ¿Cómo? ¿Para alguien seguís siendo Oscar? Para nadie. Para nadie, no, para nadie. Por ahí algún amigo de la infancia. ¿Más o menos? 67, 68, 68. Upa. Más tiempo de estar más que... El teatro era en blanco y negro todavía más. A mí sabes que me quedaron dos palabras que acaba de decir de la tele. Dijiste, y me quedé pensando, era más cuidada y más respetuosa. Sí, 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 sí. Sí, las novelas, las novelas se ensayaban. O sea, uno grababa, además, no sé, la tecnología avanzó, avanzó muchísimo porque en esa época no teníamos ni edición. O sea, se grababa de comercial a comercial. Los títulos iban eso. Tic, 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 primer bloque, negro, tic, 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 segundo bloque, negro, y títulos finales. Todo en el piso. La música. La música salía al piso. Claro, claro. Salía el producto totalmente terminado. Avanzó la tecnología, pero los tiempos fueron para atrás. O sea, nosotros grabamos dos capítulos por día. Sí. Y después de eso venía el ensayo, para el otro día, para la próxima grabación. ¿Cómo cambió la tele que hoy las novelas no existen más? No, totalmente con las series y todo eso. Mira, ahí de fondo... Mirá, te estás viendo detrás que tenés a nuestra Patricia Palmer. Ay, divina, divina. Mendocina, nuestra. Nos hace sentir muy orgullosos, Patricia Palmer. Estás igual, ¿eh? Estás igual. Estás igual. Un poquito más canoso, pero estás igual. No, que sí, absolutamente. Igual que quien. No, que el que está en la tele. Por favor, no lo digas, te pido por favor. ¿Es difícil el paso de los años cuando uno se dedica a esta carrera? Mirá, este... Depende, depende como uno... La carrera es... A ver, a ver como uno la concibe de entrada. Con toda la carrera artística, como decís vos, con el paso del tiempo. Con los lugares, con el éxito, con el fracaso. a mi me gusta el fracaso porque es más fácil de conseguir y te dura más tiempo no, y aparte porque has hecho has hecho éxitos descomunales yo por ejemplo recién repasando un poco Pobre Clara que era una bomba con Alicia Bruce una actriz que era una bomba como laburo como posibilidades, como experiencia hicimos todos los exteriores en Europa en Italia, en España y aparte de laburar con ese monstruo porque realmente Alicia era un monstruo un monstruo ¿qué sentís cuando hablás de todo esto y nosotros acá, me imagino la cantidad de entrevistas que has tenido, pero cuando hacemos un poquito de viaje a tu pasado de todo lo que has hecho, ahora enseguida no vamos a meterte lleno en lo que viniste a presentar tenemos un montón y nos encanta porque la verdad que es un orgullo para nosotros 50 y pico años de carrera ¿qué sentís cuando ves toda tu carrera y seguir ahora haciendo en el teatro? me pasan varias cosas por empezar lo que me pasa es un gran agradecimiento he tenido mucha suerte en la vida y en mi carrera sobre todo el hecho de bueno, estaba hablando recién de Estrellita de la primera las señoras las señoras que aún sobreviven que tienen mi edad se abren el telón y aparecen todos los espejos todos los anteojos o sea, señoras de esa edad me recuerdan de la novela y después vienen otras entonces yo digo bueno, ¿qué edad tenés? ¿te edad? entonces vos sos de Regalo del Cielo por ejemplo o también otro ex claro, claro o de la pobre Clara o el hombre que amo de Migret también entonces depende de la edad yo me doy cuenta cuál es la novela y el programa y el último el libro por supuesto entonces eso es lo que me da bueno, ahí tenés generaciones como ella claro, yo de verdad decía ¿por qué yo no puedo tener un hermanito dibujito animado? y en ese momento también pensaba ¿no? hacer una novela con esas características y esa dificultad porque si bien tu hijo el dibujo era animado vos usabas la imaginación para retarlo para hablarle para abrazarlo para emocionarte qué difícil trabajo también fue muy difícil fue muy difícil porque bueno, pensé porque no había parámetros claro no había historia ni siquiera en cine porque cine era una cosa pero nosotros teníamos una entrega semanal no era fácil no se sabía que lo iba a hacer las pruebas que hemos hecho primero trajeron un muñeco para que estuviera ahí un muñeco espantoso que se le caía a la cabeza ahí lo estamos viendo atrás era espantoso y este y después sí después claro claro, difícil tiene mucho que ver con con la idea del director ¿no? que dijo pero bueno vamos a tratar de concebirlo como un hijo diferente muchas familias tienen hijos diferentes por otras razones de salud mira que avanzado entonces lo laburamos emocionalmente desde ese lugar y prácticamente o técnicamente bueno lo que uno ha aprendido o ha estudiado de las distintas memorias de las memorias sensoriales de tener ya en el recuerdo de los sentidos lo que era el peso lo que era el tamaño lo que era la cabeza entonces porque lo más difícil era eso o sea incorporar a la de actuación el abrazo ¿no? claro eso era lo más difícil cuando el dibujo estaba solo bueno claro hablabas a nada o había algo ahí que nada nada había nada no al principio te digo que estaba muy dejo de caer la cabeza claro pero no podías conectar con eso lo único bueno que teníamos que era importante tengo que confesarlo es la voz del personaje la voz estaba en el piso la ponían a la voz estaba en algún lugar del estudio no se veía tampoco pero vos hablabas y te contestaba la voz exactamente hasta el momento cumbre de mi locura que un día estaba dialogando con el dibujo el dibujo estaba sentado en una silla yo acá y el dibujo se equivoca porque se equivoca la voz la voz se equivoca y yo le reclamo al vacío no, no es así el texto se hizo un silencio en el estudio y dijeron bueno acá viene la ambulancia y se lo lleva claro que difícil claro claro yo estaba compenetrado y justo en la silla se equivoca y uno no es así el texto no es así el texto claro y si vos seguías también cometido con lo que estaba pasando ahí pero eso era una gran ayuda y también estoy viendo Cecilia Gisberg una gran actriz una gran persona que le dio también esa voz tan particular el personaje que era medio ronquito era muy gracioso muy gracioso aparte yo la había trabajado con actores que estaban dibujados así que estoy viendo que has trabajado con gente muy joven que después se consagró con grandes éxitos el caso de Marcela Closterbó claro y así debes haber visto pasar sí miles 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 porque con Patricia y con Georgina tuvimos un ciclo de teatro televisado casi 100 comedias 50 con Jordina 50 con Patricia y ahí prácticamente a los chicos nuevos los mandaban a foguearse en esos ciclos ¿qué era? ¿Canal 9? Canal 9 bueno Canal 9 era una máquina de producir novelas ciclos el primer ciclo era un ciclo que había heredado yo de Nora de Nora Carpena y Guillermo Breston que se llamaba su comedia favorita y se lo hice con Georgina me acuerdo y estuvimos dos años y después volvimos a repetirlo con con viernes de teatro otras 50 comedias más y ahí sí venían todos los chicos nuevos todos los chicos nuevos a foguearse este había un orden había un orden en aquella época que me pasó a mí no a mí porque lo mío fue una cosa muy extraña pero en general los actores empezaban así empezaban siendo los hijos de los protagonistas tenían toda una evolución ahora van de una que Dios te ayude sí ahora y más con las redes sociales hay muy poca formación no y más con las redes sociales que uno sube algo cualquier cosa y pegó suerte se viralizó ese video y ya lo agarra a los productores porque solamente por el hecho de ser famoso no por tener talento exactamente el peor de los problemas de la tele es esta cosa alguien dijo en algún momento y le afano la frase dice cuando los contadores se convirtieron en directores artísticos se acabó la televisión mirá claro porque ¿qué pasó? el que las estrellas de los programas de televisión eran los autores sí eran escritores escritores gente que publicaba libros gente muy culta gente con gran capacidad y con gran técnica claro es así entonces y de ahí el resultado yo siempre pienso que hablando en contra de la parte actoral pero yo creo que el éxito de un programa de un espectáculo tiene que ver con el contenido totalmente fundamentalmente entonces perder los contenidos empezó a escribir cualquiera los actores que somos bastante vagos decían bueno no esto no se puede decir no cómo va a decir esto que está todo mal escrito cada cual empezó a hablar con la suya con el pseudo improvisación eso no es improvisación improvisación es una técnica de Stanislavski que tiene que ver con un producto un producto que no está escrito pero que si tiene una trama tiene un conflicto tiene un clímax y una resolución hay un formato de lo que es la improvisación decir cualquier verdura claro improvisar por improvisar entonces que que era un técnico y apareció convertirse en un protagónico que era el editor porque claro te agarran esos choclos con la gente bueno 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 ahora ver mientras arma la idea yo no no para 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 que yo y te apolilla viste entonces el editor empieza a cortar armar como puede pobrecito y este y ahí es donde los productos pierden su formato su contenido y su hilo conductor también por sobre todas las cosas del formato la arquitectura la arquitectura y cuando vos querés ser arquitecto y te quedan escalones totalmente eso es lo mismo y ahora estás acá en Mendoza eso andate amor mío andate amor mío ya debutaron la semana pasada tres funciones tres funciones el fin de semana pasado después no más más dijimos jueves viernes, sábado y domingo viernes, sábado y domingo me olvidé el domingo ¿dónde fueron? ah alvear 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 bien bueno te estás conociendo te están haciendo un curso rápido para conocer la provincia no ya la tengo ¿la tenés? ah sí sí acá estoy con mi amigo Gaby García Gabriel García maestro maestro ya es de Mendoza sí claro y bueno y con Gaby hicimos una temporada con Georgina casualmente en San Rafael claro nos establecimos en San Rafael esta vez estamos establecidos en Maipú exacto pero igual recorreremos todo ahora ya el domingo estamos en San Rafael en el Teatro Roma 21 a 30 los esperamos para porque tenés función hoy mañana y pasado acá en el Imperial bien y después van a recorrer la provincia van a llevar la obra más lejos para las personas que no pueden estar acá bueno y contanos un poquito más de la obra de qué se trata de qué va el elenco la obra fundamentalmente es una comedia hace ya muchos años yo me vuelco hacia la comedia me parece que es un género que define mucho mejor la realidad o sea alguien dijo siempre repito lo mismo una comedia es un drama contado un mes después y es verdad drama más tiempo claro exactamente si bien el objetivo la expectativa que uno tiene es que la gente se ríe que lo pase bien que se divierta una obra para todo público para todos los chicos sin ningún problema no hay un chiste traído de los pelos ni la chica en paños menores nada por el estilo ni las palabras procaces es una obra blanca una obra blanca pero también no es el chiste por el chiste mismo si bien tiene demasiado muchos gaks y mucho trabajo así de humor la base tiene que ver con algo que identifica mucho al público que es las relaciones de muchos años una pareja en las cuales me incluyo pero es más fácil para vos cuando lo vivís también claro no es un buen momento no 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 el mío personal sí el de en la historia la mujer lo quiere rajar ah ok ella le dice andá tan mormío y ahí empiezan el piole claro y él se quiere quedar a toda costa pobrecito pero bueno ahora empieza no puedo adelantar por supuesto hay un juego que tiene que ver con diversas circunstancias con personajes con otros personajes que entran a tratar de recuperar pero siempre en tono de comedia y muy gracioso todo el mundo invitado entonces para hoy jueves mañana viernes y sábado 21 a 30 horas en el teatro imperial estás ahí cerquita en pleno maipú sí sí yo estoy cerca pero igual vos estás estoy cerca 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 no tan estás en russell sí ocho minutos un poquito claro ocho minutos mira ahí estamos compartiendo justo en pantalla cómo pueden hacer para poder conseguir la entrada para ir a ver esta obra ahí está bien saliste a ayudarme ahí está mira ahí está entraste justo entraste justo voy a decir una cosa de todas las plataformas lo dije la semana pasada lo repito es la más fácil para comprar está buenísimo es rapidísima para comprar porque hay gente grande que no maneja tan bien el tema de la tecnología y la verdad que algunas plataformas te piden te piden te piden cosas entrada web es mucho más rápida expeditiva vas con el celular la entradita el QR bueno acá tienen el elenco pero por supuesto lo que hay que destacar es al amigo Gaby que ya lo conoce todo el mundo y Renzo occhionero el Chori el Chori el Chori que está haciendo aparte de ¿qué onda el Chori? que no está que no nos escucha contanos del Chori el Chori hace de todo no se lo puede creer siempre en actividad es una máquina y aparte está muy gracioso actualmente hablando dice que le ha costado salir de lo que es él todo prolijo todo bonito lo que hace es como muy distinto bueno pero hay sorpresas está bueno hay sorpresas no vamos a adelantar pero después tiene su momento tenemos tiene su momento tiene su momento pero está muy gracioso él como comediante y aparte bueno en realidad la producción está muy bien muy ejecutiva lo estamos pasando estamos muy bien alojados ¿te tratan bien los mendocinos? ¿te tratan bien los mendocinos? muy bien bueno muy bien eso es lo básico una de las razones que haya hecho temporada este año tiene que ver con con venir a ¿sabes que lo decíamos en la entrevista de la semana pasada con Chori con esto terminamos que lindo que es que tengamos plaza acá de teatro porque si bien estamos acá en Rodoba Marreplata a otros lugares que los mendocinos tengan la posibilidad y que ustedes se queden hablan muy bien de ustedes pero sobre todo de nuestro público mendocino no, no aparte del talento artístico totalmente el mendocino también acá hay muy buen teatro hay muy buenos elementos hay gente muy profesional hay que dar el lugar aunque te digo la verdad la mayoría de los porteños son de la provincia de los los delencos allá no es ninguno totalmente son del interior de todas las provincias total tal cual tal cual bueno recién hablábamos Patricia Palmer Patricia yo me enteré recién la quería la quería que dirigiera esta comedia pero ya estaba comprometida con otra porque además de excelente está en Carlos Paz ella está no no creo que este ha dirigido la comedia claro claro está como directora si si tiene su escuela y tiene bueno ha hecho un efecto vos seguís dando clases si como o ya no no ya no por el momento no por ahí hay alguna cosita muy especial pero no 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 como antes que tenía esta escuela de 300 alumnos ahora ahora a disfrutar y todos invitados andate amor mío andate amor jueves viernes sábado pero venga el público eso ya saben ya mismo se meten en entrada web compran la entrada esta noche mañana pasado lo disfrutan y si no el domingo en San Rafael porque no recordamos el elenco chicos me ayudan dale Carla Petrus si Antonella Bloter Renzo bueno Renzo el Chori el Chori ya lo conocemos pará me falta alguien Mirana Requena Julita Requena si y este estamos creo que sí y no nombramos a Silvia bueno ah bueno Silvia Silvia Peirú ahí estamos ahí están todos mira todos en pantalla acá están mira acá los tienen a todos ahí está la propuesta del verano aquí a la vuelta de tu casa ¿no? mucho más fácil no hay que ir a Carlos Paz no hay que ir a Mar del no hay que ir a Mar del